Saludos, saludos, muy buenas noches señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario, estamos en espera de nuestra estrella invitada de la noche de hoy, Julián Tavares, Julián Tavares no visite la noche de hoy en Béisbol Caliente RD, bendiciones mi compa, cómo está, muchas bendiciones, dándole gracias a Dios y a nuestra Virgen de la Alta Gracia por la oportunidad de tenernos este momentito, gracias a Dios a la Virgen, bendiciones para usted compa, igual igual, y la coma, cómo está, y Yeira, y Jessy, y la Lili, el campeón, el pelotero nuevo que Dios le dijo. Estamos todos bien, gracias a Dios a la Virgen, viéndolo bien a usted, cómo está la familia, cómo está usted? Bien, duro, gracias a Dios, estamos bien, otro día más de vida, y los niños también en la familia, gracias a Dios. Ok, súbame un poquitito más la cámara, un poquitito más, por favor, un poquitito, ahí, ahí está perfecta, ahí está perfecta, porque aquí hay unos cuantos desafíos, la noche de hoy será brillante, maravillosa, y va a vender todo. Si el señor Jansen puede volver a esta entrevista, está desafiado a que se ponga una gorra con una L, que él ha insistido bastante, nosotros somos hombres de palabras, y aquí yo tengo la mía, usted debe de ponerse la suya, porque es un desafío, y lo vamos a hacer público en nuestro, en nuestro Instagram de Béisbol Caliente RD. Bueno, señoras y señores, aquí estamos en vivo con Julián Tavares. Julián, cuéntenle al público que está con nosotros, qué está haciendo Julián Tavares ahora en estos días? Bueno, en estos días de fin de semana, qué pasó? Me hicieron una invitación a a Filadelfia, los equipos de Sosbo. Esto es en vivo, señoras y señores, el internet sigue malito, vamos a ver si nos podemos conectar nuevamente con nuestro invitado de la noche de hoy, Julián Tavares. El internet haciendo de la suya, eso está pasando en todas partes, vamos a darle un momentito, a ver si podemos volver con Julián nuevamente. Recuerden, compa, por favor, repítame, porque el internet está fallando. ¿Me escucha? Está mejor. Ahí lo oigo bien. Sí, sí, repítame, por favor. Michael Martínez, Pelusa, saludo, hermano. Michael, ¿cómo está? Pelusa, Tavares, de este lado. Lo escuchamos, compa. Siga diciendo, ¿qué estabas haciendo? Sí, estuve en Filadelfia el sábado en una celebración de Fantino Cotuí, los muchachos de Cotuí. Tenía un clásico de Sosbo y me invitaron. Fui el invitado de honor de ellos y gracias a Dios. Me trataron muy bien y de ahí me moví a New York, a Long Island, con Bartolo Colón, que tenía otro clásico de Sosbo. Y compartí con Bartolo Colón bastante allá y compartí con aquellos excompañeros de la Liga de Verano de 1991, que viven la mayoría hoy en los Estados Unidos y fue un placer verlo a ellos, que no los miraba de 1991. Muchos años, pues me trataron muy bien, la pasé muy bien. Hacía hecho el fin de semana entre Filadelfia y Long Island, New York. Luego de su regreso aquí a Cleveland, ¿cómo es el día a día de Julián Tavares aquí en Cleveland ahora en estos tiempos? Bueno, el día a día mío no ha cambiado por el coronavirus ni nada de eso. Yo lo único que cambié fue gimnasio, pero los plays están al lado de mi casa. Yo la vida mía siempre ha sido hoy a gimnasio y al play. Y hace muchas actividades con las grandes ligas a través de la temporada de béisbol. Pues como este año no hay muchas actividades, pues he estado mucho en la casa sin viajar para ningún lado. Pero la vida de gimnasio y los ejercicios en el play entrenando a los niños y ayudando a la universidad, aquellos que me necesitan, como Joan. Joan y sus compañeros que van para la universidad. Yo estaba ayudándole a ellos. Pero lo único que mi vida ha cambiado frente al coronavirus es que yo no estaba haciendo ninguna actividad con las grandes ligas por la situación que estamos viviendo, que es mundial. Correcto. ¿Crees, Julián Tavares, que la temporada de grandes ligas terminará sin ningún inconveniente, según lo que ellos piensan, que jugarán los 60 juegos? Bueno, para mí ya el inconveniente lo está. El inconveniente lo está porque hay unas estrellas de nosotros, las grandes ligas, que están ganando un contrato bien grande, que han tirado la toalla, han dicho que no, que no van a continuar jugando. Pues ya la temporada, como puede ver, ha tenido su debilidad, ha tenido sus fallos. A pesar de que muchos fanáticos están contentos porque tienen algo ahora que ver en la casa a través de la situación, por lo menos viendo los grandes ligas sin fanáticos, no es lo mismo, pero muchas personas están más entretenidas hoy en día. Por lo menos ellos dicen que tienen béisbol. Si hubiese estado en mis manos que José jugara pelota este año, yo no lo hubiese aceptado, porque la diferencia que hay no es lo mismo. Es peor que están en el spin training. En el spin training tú tienes fanáticos, más actividades. Hoy en día está muy diferente lo que se está jugando. A pesar de todo lo que le han cambiado al béisbol en grandes ligas, pues yo no le puedo decir que se va a terminar, pero para mí no creo que termine. Para mí no creo que termine. Tú vas a mirar unos playoffs sin fanáticos, a mirar una serie mundial sin fanáticos. Esto pasará la historia. La temporada de 2020 en esta situación que estamos viviendo, pues yo diría que todos deberían haberlo dejado para el año que viene, 2021. Pero ya muchos fanáticos están contentos, están viendo sus peloteros que son fanáticos de ellos. Aunque no es como uno quisiera, pues eso es lo que es ahora mismo. Pero para mí no creo que termine la temporada como se ha estado esperando. Ojalá que siquiera Dios, que Dios meta su mano y aclare las cosas y las cosas mejoren por la fanaticada para que disfruten su béisbol. Porque en verdad tengamos muchos fanáticos, como aquí en Cleveland, que tengamos unos fanáticos muy puro. Nada contra la gente de New York o Boston o California también son buenos fanáticos, pero en nuestra ciudad, que es lo que vivamos hoy en día, que es lo único que tengamos ahora en verdad en nuestro equipo de pelota joven, mucho material muy bueno y esperando nosotros de ganar. Pues es lo que es ahora mismo. Saludo a mi compadre Roberto Hernández, que está en línea ahí con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Muchos saludos. También a Juan Cruz, a Leo Núñez por allá, a Cidía, a Joel Peralta, a Carlos Marmo. Muchos saludos a todos. Espero que estén bien en la familia. Si le dieran a escoger entre tres peloteros, para que Julián escoja uno, entre Tati Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto, ¿con cuál sería Julián Tavares? Bueno, la pregunta es de tres peloteros diferentes, tres posiciones diferentes, porque Tati Jr. no puede jugar donde juega Soto. Ande juega Soto, no puede jugar Vladimir Guerrero. Correcto. Son tres posiciones diferentes. Pelotero completo, completo, yo diría, entre los tres, yo diría Tati Jr. me quedaría con él. Porque yo sé que Tati Jr. sería más fácil jugar un late free, una tercera, que un Vladimir, tanto como un Juan Soto. Entre los tres, me quedaría con Tati Jr., que lo olvide de bebé. Muchas felicidades en ese talento que tiene, tanto como mi papá, que fue un compañero mío también, aunque por corto tiempo, pero lo fuimos. ¿Cree Julián Tavares, yéndonos ya a República Dominicana, que las Águilas Ibaeñas deberían de retirar su número? Bueno, es algo que se ha comentado mucho, no está en mis manos, pero me gustaría que lo retiraran. No saliría de mi boca a decirle a ellos por qué no lo retiran. No creo que yo fuera ese tipo de muñeco de ir allá a decirle a ellos que retiren mi número. Pero pues, hay que dejárselo en las manos a los fanáticos, tanto como a los números que tengo allá, y a la directiva, que ellos sean los que se tomen su tiempo y lo analicen, si vale la pena retirar el número de muñeco Julián Tavares, o no. Bueno, pues, para mí fue un orgullo que lo hicieran. Yo algún día siempre pensé, verme en una estatua como está en el monumento que tienen allá, de una Inepinosa que va a descanso, un Felipe Fermín que fue mi manager, Tony Peña, un Arturo Peña que ha sido el grande en La Lomita, se ha cerrado de todos esos tiempos. Bueno, pues, siempre que estoy corriendo en el monumento allá, porque todavía no dejo de correr, siempre sigo haciendo mi ejercicio, miro las estatuas, allá veo esa leyenda, un Miguel de Lonez, y siempre me hago esa imaginación yo viéndome con la estatua. Cada vez que voy a correr, tengo que ir a la estatua a verla, porque es bien bello. Sí. ¿Crees, Julián Tavares, que algún día entraría al Salón de la Fama del Béisbol de República Dominicana? Ah, para mí fue un orgullo. Bueno, para mí fue un orgullo, porque yo sé que en los Estados Unidos se me hace un poco difícil por el rol de picheo que llevaba, pero para mí fue un orgullo entrar en un Salón de la Fama en Dominicana. Aunque yo no entro en un Salón de la Fama en Dominicana, para mí yo soy un Salón de la Fama, porque cuando yo ando en las calles, caminando, todos los niños y a toda esa persona, me miran a mí como si yo fuera un Salón de la Fama. Para ellos yo soy un Salón de la Fama, aunque mañana todavía no retiren el número, o no hagan una estatua. Pero yo lo llevo conmigo, yo lo llevo conmigo eso de que yo, en mi ciudad, yo soy un Salón de la Fama. ¿Cómo reciben a Julián Tavares en Hoyo Oscuro cuando llega? Ah, muy bien, siempre no me he olvidado de mi Hoyo Oscuro, aunque ahora tiene luz, ya no es Hoyo Oscuro. Jansen, Jansen, es que le gusta a J.P. que diga Hoyo Oscuro. Pero estaba hablando con mi tía el otro día, el domingo estaba en Long Island, New York, y me estaba diciendo lo mucho que ha cambiado el barrio, y las personas no se olvidan de mí. Y para mí es un orgullo siempre decir, cuando van a un concho, en un taxi, en una guagua, que dicen, no, porque hay muñeco, Julián Tavares, le dicen, ese es de mi barrio, ese es de allá de Hoyo Oscuro. Y la gente le dice, pero él es muy creído, le dicen, no, él es muy sencillo y nunca ha cambiado, él siempre es muy bien contra nosotros. Pues, para ellos es un orgullo. He visto a esos tres que están aquí en los Estados Unidos también, y siempre dicen, Tavares, mira, dile que nosotros somos creados de allá de Hoyo Oscuro, y la gente no nos cree. Le digo, sí, estábamos jugando con Caquito Muñeca en la callecita allá, y con pelota de media, que muchas personas saben que no conocen a uno. Entonces, cuando ven a alguien por ahí que sabe tanto de la vida de uno, dicen, oh, pero ¿cómo sabe tanto de él? Y anda uno y le dice, sí, es verdad, nos quedamos juntos por allá, jugando a La Plata y Caquito Muñeca en Hoyo Oscuro. Saludos le envía Héctor Luna. Héctor Luna, tengo que ir a comer una guinea por allá. Héctor Luna tiene una niña, Dios mío, pero esa niña tiene un talento, baila, canta, yo la bendiga, la es Héctor Luna. Siempre que estoy por ahí, por Miami, la niña me gusta y la ve, muy graciosa, muy respetuosa y bella. Parece que el papá fue el que la parió, igualita a su papá esa nena. Dice Héctor Luna, que si recuerda aquella vez en Arizona que usted le echó picante a los tacos. Y cómo uno olvida la maldad. La maldad que se hace entre peloteros, son maldades que nunca se olvidan. Porque todo eso es para reírse, como dicen, para la checha. Julián Tavares, si le dieran la oportunidad de ser manager en República Dominicana, ¿qué equipo le gustaría manillar y por qué? Compadre Pedro Rosario, pero usted y Jensen Pujo me mandan fuego, ¿eh? Esto no es cuestión de... No, 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 esto no es cuestión de discusión, esto son preguntas y la gente tiene que entender. Ya usted está fuera de la pelota, ¿entiendes? Es su respuesta. Los Tigres de Elysées me gustaría, si fueras a manillar algún día en Dominicana. Repítalo otra vez, por favor, que no lo escuché. Los Tigres de Elysées. ¿Qué le gustaría ser? Si fueras a manillar en Dominicana un equipo, me gustaría ser el equipo del Tigres de Elysées, porque aunque yo vivo 10 minutos del Estadio Cibao, pero es que yo desde niño siempre he vivido los Tigres de Elysées y los Yankees. Muchas personas me mandan fuego. Cuando estaba ahora este fin de semana en Filadelfia y los Islander, New York, New Jersey, adelante Baitolo Colón, allá Baitolo empezó a decirle, dile la verdad, traidor, que tú eres liceísta. Y todo el mundo quería mandarme fuego. Y Baitolo Colón se encargó de eso. Y Baitolo Núñez, un hermano mío que tengo, un amigo. Todos los muchachos de Liga de Verano estaban jodiendome con eso. Y dice, pues no puedo creerlo, que tú eres liceísta y yanquita, y tú estabas con botón y con las aiglas. Y yo, señores, oigan, para el gusto se hicieron los colores. Y yo desde niño me crió yendo a Luis Segura, y esa es la mujer bachata, y me crió yendo a Guililice, la matanza. Y me quedé con los tigres liceí, de Nene. Pues, el hecho de que yo no... Saludo, saludos, le envía a Bernie Castro, perdónenme que lo interrumpa. Bernie Castro, el hombre que daba un día a Luis Castillo, y era un doble. Se hiciera jodón en la base, sí, hombre, Dios mío. Todavía... Dice esto, Luna, que se ponga la gorra del liceo, aunque sea por un segundo. Esto quiere joder, esto está ahora como ya se empuja, me quiere meter al medio. Esto es una cuestión del medio, esto es una cuestión de que estamos haciendo una entrevista. ¡Qué vaina es esta, eh! ¡Ay, Dios! Preséntese a la cámara, que no le veo la cara. Señoras y señores, esto es primicia en Béisbol Caliente RD. Por primera vez en la historia, Julián Tavares se pone una gorra de los tígeres del liceo. Señoras y señores, primicia mundial en Béisbol Caliente RD con Pedro Rosario. Julián Tavares se pone la gorra de los tígeres del liceo. Gracias, gracias por ese gesto. Esto es Luna, complacido, mi hermano. Carajo, me van a meter al medio usted. No, 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 la gente tiene que entender que esto es... ¡Ay, Dios mío, señor! Señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD. Mi compadre Julián Tavares, bendiciones a todos. Recuerden, esto es para pasarla bien. Estamos en pandemia y que si Chilote, el papá de usted ve eso, no va a haber problema, dice Anton Luna. No, no, no va a haber problema. Chilote sabe bien que yo le agradezco mucho. Fue que me dio la oportunidad de yo jugar pelota profesional, lograr mis goals, como dicen, mis premios, y echar mis sueños, hacerlos realidad. Fue a través de mi esfuerzo y estar positivo y pidiéndole a Dios para ayudar a mi familia, a mi madre. Chilote hace una pieza muy importante en mi vida, el señor Rigoberto Mendoza. Y también algunos excompañeros que en verdad le agradezco, me ayudaron mucho. Gracias, Chilote, yo pude lograr sus 17 años en Grande Liga y todos esos años en Las Águilas también. Chilote es una pieza muy importante en mi vida, que nunca se va a olvidar. Julián, volviendo ya aquí a los Estados Unidos, si algún equipo está interesado en Julián Tavares, póngale todos los equipos. Y usted tendría la oportunidad de escoger uno para trabajar. ¿Cuál le gustaría y por qué? ¿Boston? ¿Boston, por qué? Me dieron mucho apoyo, mucho respeto para mí, mi familia, mucha atención. Tanto como a las fanaticadas. Y todavía sigo en contacto con muchos de ellos. Que trabaja con la organización. Y con los muchachos de Clubhouse. Boston tiene mucho material, tanto como la gente de San Luis. Pues, si yo tuviera que elegir uno, sería Boston. A mí, Cleveland me habló un tiempo que ya que yo esté ready. Si quería trabajar y que le hiciera saber, pues. Le dije que algún día, algún día por delante, yo tenía la esperanza de trabajar en un equipo de las Grandes Ligas. Aunque se empieza abajo siempre, pero. Sí me gustaría algún día. Pero Boston sería el que yo elegiría. Para Julián Tavares, ¿cuál fue su mejor manager? ¿Y cuál fue el manager que mejor lo trató? Entre Dusty Baker y Tiro Francona, tiran una moneda para arriba, como dice el compadre hoy en ti, empatado. Me quedaría con Dusty Baker. ¿Por qué? Dusty Baker nunca tiene diferencia con ninguno de los peloteros. No importa el país que venga. Es una persona que, antes de llegar al spin trainer, ya tú eres bienvenido. Te lleva a un momento que tú, y cuando termine la temporada, se te hace difícil decirle bye bye. I see you next year. Se te hace difícil. Porque es que Dusty Baker es muy consistente con la personalidad y ama a los peloteros dominicanos, los latinos. Es increíble de explicarle la forma que Dusty Baker ha sido conmigo y con los peloteros dominicanos. Lo ha hecho bienvenido a todos nosotros latinos. Y él siempre decía que quería tener un equipo dominicano en grandes ligas, porque él jugó allá, dice él, los dominicanos, y lo trataron muy bien. Pero dice que ese talento de ese país, que habla allá, es increíble. Y decía que siempre le gustaría tener un equipo en grandes ligas, todos dominicanos nada más. Yo pensé que él estaba jugando, pero era de verdad. Ya me dijo Dusty Baker. Y ahora, cambiando la página, ¿con qué manager se sintió Julián Tavares más incómodo en las grandes ligas y por qué? Puedo pasar en esa. No hay problema. Está en su derecho. Usted sabe que esto no es para meterle a nadie en problemas. Esto es para llevarle información, entretenimiento a todas las personas que lo siguen a usted y a nuestra persona que se que están aquí en el live compartiendo con nosotros. Esto es para compartir. Está bien, no hay problema. Parece que está fuerte la pregunta. Luna se está riendo. Ay, ay, ay. Porque Luna sabe quién y usted, Almoje, sabe quién también, pero. Bueno, pero las personas que están en el live no saben, pero no hay problemas. Bueno, tuve 11 managers en grandes ligas, porque tuve, entonces, no quisiera que, a pesar de que no esté manillando en grandes ligas, un día puede ser que se sienta mal y no acepte la verdad, pues. Entonces, dicen, y que les sirve el sombrero que se lo ponga, pues yo jugué con 11 de ellos y si ellos ven la entrevista entre latinos y americanos, ellos sabrán el trato que me dieron. Y sabrán que en esta entrevista yo no escogí el nombre, pero se lo voy a dejar a ese manager cuando vea la entrevista, de que sepa de quién es que se está hablando aquí. Yo no creo que tengo que decir el nombre. Él mismo va a saber, va a jugar al ajedrez y va a saber que va a caer 21 en la mesa. Pero el nombre no lo voy a decir por aquí, para seguirlo más. No, se les respeta, se respeta, esto el luna sabe. Y que el béisbol caliente, pero se va a poner más caliente. Pero este no es el propósito, este no es el propósito, compadre, el propósito es llevar la información bonita. ¿Qué comida le gusta a Julián Tavares? A mí me gustan mucho los pescados y los vegetales, pero soy una persona que desde niño nunca he cambiado mi forma de ser. Yo, a donde yo voy, lo que hay de comer es lo que hay de comer. Si es arroz blanco con sopita, pues yo me la como. Si es arroz blanco vacío, yo me lo como con mucho gusto, hasta con agua de tinaja. Pero si me ponen a elegir la comida, vamos a comer. Bueno, si se puede, vamos a comer vegetales, con pescado, comida de animal, porque es algo muy saludable y algo que yo desde niño no tenía la fuerza para hacerlo. Hoy en día que he tenido la fuerza, pues me lo como cada vez que puedo. Porque hay todo el luna lo que me quiere dar de Guinea con arroz blanco, me dijo. Y su comadre Stephanie Rosario le quiere darle espagueti. No, la comadre Stephanie, eso no es espagueti, encendía ese café. Tengo rato por este coronavirus. Son seis meses que hay de coronavirus. Seis meses de café me debe. Ay, Dios mío. Y el sancocho que Pedro Rosario le hizo a aquella ave, ¿cómo estaba? Bueno, yo creo que usted lo hizo a usted, yo no lo vi, pero yo creo en la comadre Stephanie que me lo diga a ella. O a Pedro Rosario Siño, a la doña que me lo diga. A Lili. La pregunta a Lili, que Lili no me va a decir mentira, la Lili. Ellos están todos conectados por ahí viendo la entrevista. Sí, yo sé que Lili va a decir padrino. Le voy a decir la verdad, Lili no va a decir mentira. Me dijo que ahora en estos días está ayudándole al equipo de Joan, entrenando a los muchachos. ¿Cómo se siente Julián Tavares al aportar un granito de arena en el desarrollo de esos muchachos jóvenes? Me siento muy bien, sabe, que yo siempre estoy disponible cuando veo a los muchachos en los planes. Y yo no cruzo las rayas cuando veo a los managers, porque son ya unos managers que han estado en escuelas de managers, tanto como en una universidad. Y a veces veo las cosas que hacen, las prácticas, en la forma que lo hacen, pues yo a veces quisiera decir algo, pero no lo hago. A menos que ellos me pidan. Señoras y señores, el internet está haciendo de la suya, el internet nuevamente. Compas, repítame que el internet se frizó, por favor. Sí, que cuando yo voy a los planes, así los miro, yo no cruzo las rayas con los managers, porque son managers de la escuela, de la universidad. Pues cuando me piden ayuda, que ellos quieren, pues yo les digo. Últimamente, cada vez que voy al play, pues les estoy ayudando, ya que ellos terminaron, ahora lo que están es practicando ellos. Pues siempre voy con mucho deseo de ayudarle en todo lo que ellos se pueda a ellos. Son muchachos jóvenes, son muy agradecidos. Bueno, eso es importante, aportar su sabiduría. Por ahí se conectó Manny6658, no sé si es Manny Ramírez, la cuenta de Manny Ramírez. Manny Abreva, a lo mejor será. Ok, ok. Pero de todos modos, saludos. Saludos a todos los que están conectados con nosotros, saludos. Saludos a todos los muchachos de la Liga de Verano, de los 91. 90, por ahí, que están en New York. Manny dice que es desde Providence, que saludos. Oh, muchos saludos, muchos saludos, Manny. Se le quiere, se le quiere. Y gracias por estar siguiéndonos en Béisbol Caliente. Saludos a todos allá en Providence. Julián, cuéntele a las personas que están aquí, cómo fue la historia de Julián Tavares, desde que subió los sitios de Cleveland, hasta que usted quiera, porque hay mucha gente conectada, pero ya hemos hablado mucho de pelota. Vamos a dejar que usted le haga un resumen. Bueno, yo vengo, yo vengo a la Rukia en el 92, y cuando vine a la Rukia en el 92, tuve un buen año, me mandaron a Dominicano una semana a Liga Instruccional. Segundo año que viajé en el 93, tuve una visita al club de Grandes Ligares a José Messi, me sacan por una oreja. Vi mucha comida y quería también... Dice, mire, da la casualidad que Toluna dice que usted, que le pregunte por la pizza, cuidado si fue ese día. Pues sí, entonces, le dije a ellos que yo iba este año para Grandes Ligas, me dicen, ¿dónde jugó él el año pasado? Dice, en la Rukia, en Burlington. Dice, pero muchachos jugaron a la Rukia el año pasado, y dice que este año va para Grandes Ligas. Y yo le dije, José Mesa, dile, ay, ¿para qué busco en Grandes Ligas, tío, hombre? Y gracias a Dios me fue tan bien en la Liga Menores, y me subí para Grandes Ligas una semana en doble A y Grandes Ligas. Me fue muy bien, pero yo digo que eso fue el mismo Dios, porque por más que uno practique y se enfoque en lo de uno, no creo que sea tan fácil subir a la Grandes Ligas en la forma que lo hice. Pero para mí que fue el mismo Dios, porque yo le dije a Dios que me ayudara para ayudar a mi mamá y mi familia. Parece que Dios me puso una prueba, como quien dice, yo te voy a ayudar a ver qué tan consistente tú vas a hacer, pues. No le puedes fallar a Dios con la oportunidad que me dio, y no voy a decir la palabra dichoso. Yo siempre digo que Dios es el que pone el primer grano, como no tiene su habilidad. Dice, compa, dice Pedro Liriano que antes de adelantarse, que le explique a la juventud cómo eran los clojaos en ese tiempo, los clojaos allá en la pelota de allá en ese tiempo, cuando usted estaba en la menores. ¿En la rookie? ¿En la rookie? Bueno, en la rookie los clojaos son cosas pequeñas, y todo era bien pegadito, y lo que le daban a uno era hot dog, la salchicha y el pan, y toda la Coca-Cola, que uno se tome. ¿Usted está seguro? Sí, sí. ¿Te le olvidaron los guineos? No, no, eso es en la Liga de Verano. Estoy hablando de la rookie en los Estados Unidos. Ok. Sí, la rookie en los Estados Unidos era, le daban hot dog, la salchicha y el pan, y mucha Coca-Cola, y pizza. Había que josear un raya, había que josearlo. Dormíamos como siete en un apocentro, con una cama en la alfombra, y así, pues. Entonces, una nevera que tú marcabas un jugo, un guacal de huevo, una fonte de pan, con un crellón había que marcar el nombre, para que no te lo tocaran, porque no se ganaba dinero. Era bien fuerte, pero en la Liga de Verano, nosotros enviábamos en Cochoneta, en el outfield, abajo de los bleachers, y allá nosotros teníamos tres comidas, no le voy a decir que eran las mejores, pero de comida. Pero era un centro que había que pasar, porque no daban mucha visa, era difícil viajar. Hoy en día es diferente. Entonces, uno dormía en el suelo con la cochoneta, y a veces la camita de dos plantas de hierro no era lo suficiente. A veces caía el agua cero, y por los bleachers venía el agua y mojaba unos ruideros. Era difícil, por eso fue que los guineos se perdieron. La nevera amanecía con un candado allá, y una vez nos combinamos, dos o tres, miren, ahí hay comida, esos guineos están ahí. ¿No pueden decir los nombres? Fui yo solo. Fui yo solo, pero habíamos como siete o ocho. Porque para comerse treinta y ocho guineos es difícil una sola persona. ¡Dios! Estaban ahora en Nueva York, ahí en Long Island, New Jersey, y mis excompañeros de la riga de verano fueron a verme, porque no lo miraba desde 1991. Pues estaban hablando de los guineos y eso, y de las doñas que no cocinaban. Quiero que estén viendo, Doña Dulce y su hija Yuri, a quien se le agradece todo ese tiempo cocinándonos a esos muchachos allá en el parque. Quiero que Doña Dulce y Yuri estén viendo y quieran que estén muy agradecidos. Espero verle algún día, no sé dónde viven allá, pero esto es en La Vega, y nunca lo voy a olvidar a ellos. Le agradezco bastante la atención y los alimentos que nos daban. De verdad que sí. Compa, en ese tiempo, usted dice en La Vega, ¿en ese tiempo estaban las rookies en La Vega? La liga de verano estaba en La Vega, al lado de Santiago. Ok. Entonces, la liga de verano vinimos en el 92 a jugar a las rookies en los Estados Unidos. Que las rookies en los Estados Unidos estaban peor que en Dominicana, porque es un centro que uno pasaba fuerte. La guagua había que esperar 45 minutos y en la guagua llueva, trueno 20. Y después, cuando se apega de la guagua, hay que caminar como 45 minutos para el play. Y después del play hay que caminar los mismos 45 minutos con ese solazo, con los canillones, a coger la guagua. A veces, uno podía tomarse un vasito de Gatorade y comerse un guineo. En eso a las 3 de la tarde, para esperar una cena a las 6 de la tarde. Era muy difícil, porque hasta el otro día no hay comida. Los americanos estaban bien por ese lado, porque los padres tienen un carro, son de aquí, y los padres siempre estaban con ellos. Pero los padres de nosotros en Dominicana, digame usted, o de iban a un campo por allá, pidiéndole a Dios que Dios le abra los caminos a sus hijos, que sus hijos no fracasen para ayudarlos. Uno la pasa bastante en las rookies. En estos tiempos, no creo, porque en estos tiempos hay un buen sueldo que le dan hoy en día. Unas guaguas, los transportes es increíbles, el hotel, la comida, la dieta que le dan. En el clubhouse, todo es mejor, porque yo lo he visto. Por eso es que la mayoría de estos muchachos de las rookies van a Dominicana y tienen una jipeta. Y el bono que le dan hoy en día, los muchachos lo firman también. Es algo que hace mucha diferencia, ¿sabes? Pero se pasa mucho en las rookies. ¿Crees, Julián Tavares, que el comportamiento de muchos, no de todos, de muchos de esos muchachos, cuando reciben esos bonos, es el ideal? Bueno, yo no estoy de acuerdo en ese bono que le dan a ellos, pero me alegro. Porque yo diría que una persona que tú le das 4 o 5 millones de dólares, puedes firmarlo. Es una persona que ya en un año tiene que tener una ley, ha dado los 30 honrones. Si usted se pone a ver 4 o 5 millones, como un muchacho se le enfoca en pelota, con un bono así. Eso es bastante plata, para un muchacho que te importaba el guineo y plátano y caña. Aunque todo ese dinero no le llega a ellos, pero pongan ustedes que a los 5 le llegan 3. Porque el bono se parte con un 30 o un 40% a la persona que lo entrena. Yo no creo que todo ese dinero le llegue a los muchachos. Siempre alguien más toca dinero. Dice Héctor Luna que salude a Montecristi en general, que le están enviando muchos saludos desde Montecristi. Un saludo a la gente allá de Montecristi. Montecristi fui yo en el 89, vi allá. Me hicieron un tremendo amor a Guandula en Leña, la gente de Montecristi. Muy agradecido siempre, nunca me he oído. La gente de Montecristi ha sido muy buena con nosotros siempre, cuando bajamos para allá a jugar pelota. Esa es la gente de Héctor Luna, por allá. Saludos, Charly Genao. Gracias por el apoyo. Le pregunté, usted me dijo ya lo del bono, pero el comportamiento de muchos de esos muchachos, no de todos, como ellos se comportan, ya desde que firman, usted me entiende, cambian la personalidad. ¿Usted está de acuerdo con eso? A la mayoría, el 98% lo hacen. De ello es que uno tampoco lo puede culpar a ellos. Son muchachos 16, 17 años, 15 años hoy en día. Es bastante plata la que le dan a ellos. Bueno, pues, díganme usted, es difícil no cambiar la mentalidad, viendo buenas jipetas, buenas casas. Yo estoy, ¿cómo le digo a usted? Yo estaría bien de acuerdo en las casas para su mamá, su familia. Pero cuando empiezan, todos estos vehículos que empiezan ellos a comprar y, en verdad, es bueno encontrar una persona que le diga a uno, oye, a ti tienen un bono bien grande, eso no significa que te van a entrar 30 millones de dólares más. Te protege más por el bono. Pero eso no quiere decir que tú vas a pagar en la que te vas a mantener. Voy a dar tu dinero y saberlo administrar. Pero tú te topas con muchas personas, estando joven, que te llegan a tu vida, planteándote toda clase de negocio y ponte al día con las ropas. O sea, y te llegan bastantes personas y amigos y familias que tú ni lo conocías. Todo el mundo te dio un rolo y después a ti te firma, especialmente con los bonos que dan hoy en día. Pues es muy difícil que encuentre una persona que le diga, guarda tu dinero porque tú no sabes de mañana. Le ha pasado a muchos muchachos hoy en día. Correcto. Real Peña, me dice que lo salude, un seguidor de usted. Real Peña, saludo, gracias por la sintonía. Si puede, por favor, escribe tu nombre para que Julián sepa quién tú eres. Real Peña. Muchos saludos, no me suena, pero muchos saludos a Real Peña, fanático, me imagino. Genaro Mirabal, hola, saludo, gracias por la sintonía. Julián, si Dios le diera la oportunidad de cambiar algo en su carrera de béisbol, ¿qué usted cambiaría y por qué? Me hubiese, me hubiese gustado ser abridor y reto en mi carrera para tener una oportunidad de ser a la fe. Pero no se podía, yo tenía, yo tenía muchas habilidades de hacer el trabajo de abridor, relevo corto, largo, cerrando el juego. Tenía un brazo bien saludable y bien flexible para lanzar de cualquier lado. Era como un pichutilista. Si pudiera cambiarlo, lo hiciera para darme la oportunidad de tener una carrera más exitosa como abridor. A usted le decían, creo que cuando estaba en San Luis, le llamaban brazo de goma. Robert Ramsey, yo, en verdad yo diría, mi compadre, que el mismo Dios me ayudó mucho a mí, porque yo, yo venía al Spring Training un 13 de febrero, y todavía en octubre, terminé la pelota y me voy a Dominicana, a jugar la pelota Dominicana. Y de la pelota Dominicana me iba a la Serie del Caribe. Y de la Serie del Caribe para el Spring Training, así echaba mi carrera entera. Echaba mi carrera entera, yo, cuando yo me retiré, yo todavía estaba tirando 90 millas, 91. Podía fichar con code, slide, sinker. Y se llegó el momento que tenía que retirarme, pero yo estaba ready para decir, no voy a jugar y más. Porque había muchos niños con 20 y 22 años y 23 tirando 100 millas. Pero, muy contento con mi carrera, una carrera laica y saludable. ¿Se arrepiente, Julián Tavares, de haberse retirado todavía con oportunidad de seguir lanzando en Grandes Ligas? Ay, en veces lo pienso, sí. En veces lo pienso que yo hubiese podido seguir jugando. Pero, como le digo, la vida hay que ser también, tener esos momentos felices. Y me acuerdo de muchos momentos buenos que tuve. La última vez que yo piché, estaba tirando unos hiris. Allí en la Liga de Verano, los veteranos. Y estaba tirando unos hiris allá. Que Junior Fermín, el hijo de Felipe Fermín, todavía fue mi manager. Porque Junior yo lo vi niño, y después era un manager mío en la Liga de Verano. Tal cual, ahora que los managers de él fueron los trabajadores de él con Boston. Pero yo me sentía muy bien para seguir jugando. Pero es que, el momento llega que hay que sentarse y analizar. Y que cuando ya es hora, es hora. El juego ha cambiado mucho. El juego está para muchos muchachos jóvenes hoy en día. ¿Quién recuerda a Julián Tavares de las series del Caribe que participó? Bueno, la serie del Caribe, me acuerdo la primera que fui, fue con los Tigres de Licea. Cuando me integré a Dominicana en el 93, las águilas, pedimos los Tigres de Licea. Para el 94, que fue ya cuando nos va a la serie del Caribe. Fui con los Tigres de Licea y fue muy bonito. La pasé muy bien. También me acuerdo que fue a Puerto La Cruz, en Venezuela. Tuve la oportunidad de conocer allí muy bien a mi compadre, Raúl Mondesín. Espero que esté bien en su familia. Tuve la oportunidad de llevarme bien con todos los peloteros y crear una buena relación con ellos. Y Don Pepe, que tengo entendido que falleció, que era Dios, que no, que sea una falsa alarma. Él me atendía muy bien los Tigres de Licea allá. Esa copa muy bonita y la fanaticada que fueron con nosotros en el avión. Mucho apoyo. Me dieron. Fue algo muy bello. Muy difícil de olvidar. Porque fue mi primera serie del Caribe y la atención que me dieron. Y Rabelo. Nunca se me voy a olvidar mi primera serie del Caribe. Fue muy bonito. Y mi trofeo, que todavía lo tengo. Genaro Mirabal, su amigo de Houston Tessa, le envía saludos. Genaro, como me gustaría tener tu número otra vez. Siempre pregunto por ti, Genaro de Ciroelito. Allí en Santiago. El hombre que nos alimenta allá a nosotros en Houston y la señora de él. Genaro es una persona a quien queremos bastante los peloteros dominicanos. Porque Genaro nos lleva la comida, los té a nosotros. Siempre nos sirve con su vehículo, llevándonos y trayéndonos. Y a nuestra familia, llevándola al aeropuerto y buscándola. Es algo que es increíble lo que Genaro hacía con nosotros. Y siempre hablo de eso con Aramira, mira, cada vez que nos topamos. Que siempre nos dice, y doté, lo bueno que Genaro se ha puesto con nosotros siempre en Houston. Julián, usted dice que usted tiene deseo de conocer un narrador de República Dominicana llamado Franklin Mirabal. No lo conozco, no lo conozco, porque Frankie Mirabal. Ya yo lo juego a Tigre Elysée. Me gusta verle a Frankie, porque sin Frankie no hay nada. Frankie es el que pone la cosa buena. Aunque yo espero que ahí Polonia ya hayan hecho las paces. Usted me entiende. Pero Frankie Mirabal, Dios mío. Usted me dice que hablando de Frankie Mirabal tocó el tema, ahora en Long Island, había un niño tirándose una foto conmigo. Y le dice el papá para él, dile a Tabárez como que tú dices, señores, señores, qué bonita se ve en la pizarra. Ese niño le imita a Frankie Mirabal igualito. Se ve un niño como con ocho años, siete. ¿Sabía Julián Tabárez que Frankie Mirabal y Sammy Sosa son compadres? No, no sabía, no. Pero son muy buenos. Sammy Sosa es mi amigo. A Sammy Sosa lo quiero mucho. A Sammy Sosa, yo estoy en el libro de él. De todos son honrones bonitos, que diosa carrera exitosa. Estamos casi empatados con ese compadre hoy en día. Porque si a Julián Tabárez se le diera la oportunidad de hacer la pase con Sammy, que creo que estaban un poquito desviados, ¿lo harías, Julián? Claro, yo no tengo nada con Sammy. Eso pasó. Eso fue cosa de béisbol, de pelota. Ya esos tiempos se quedan atrás. No se olvidan, pero ya de eso. Yo a Sammy, nosotros damos un abrazo, nos damos la mano, porque eso ya quedó atrás. Son cosas de béisbol. ¿Qué pasa? Es que a esos tiempos se jugaba diferente que ahora. Se jugaba el empatadito. Ahora no. Bueno, ahí está. Ahí está la respuesta para nuestro hermano Franklin Mirabal. Si algún día ves esta entrevista, Julián Tabárez, el muñeco, el condorito, como le quieras llamar. Quisiera conocerlo personalmente. Y nosotros, de Béisbol Caliente RD, estamos en la disposición de que ese es un TCD, si Dios permite. Yo por delante espero conocerlo. Frankie Mirabal, Desson Washington, Queen Latifah, son la gente que yo quisiera algún día conocer. Bueno, pronto, con Dios mediante, pronto sucederá. Vamos a hacer lo posible para ponernos en comunicación con Frankie. Saludos en Buenos Aires, a toda la gente de Buenos Aires y ahí en Los Salados. A Azul, a Imello, a Tony, a Rao, a De Olio. Muchos saludos a Jabilito, a Cepillo. También a Tony, a Roberto, Moreno. A Azul, a Melvin. Allí a todos los entrenadores que siempre están yendo a todos los muchachos en el play allá en Los Salados. Muchos saludos para ellos, a la gente de La Colina y de Ciroelito también en Camboya. Saludos a mi amigo Ojo. Era uno de los ojos más grandes, por un corazón grande, porque Ojo, cuando yo andaba buscando firma, yo no tenía ninguno peloche, si yo vendía ropa y Ojo me regalaba mis pelochecitos a mí siempre allá en Dominicano siempre. Saludos y bendiciones a él. Saludos a Priano Lozada desde Tampa. Priano Lozada, le envía saludos. Priano Lozada, por aquí estoy yo por Tampa también, Priano. Por estos lados es que ando ahora mismo. Ando visitando a alguien que le agradezco bastante cuando yo estaba en las rookies. Compas, repítalo, por favor, que se frisió el internet. Ando por estos lados de Tampa. Muchos saludos. Ando visitando a alguien que me ayudó mucho cuando yo estaba en las rookies. Hoy en día es tan viejito, pero lo quiero y lo amo, porque el agradecimiento, el agradecimiento hay que mantenerlo, nunca puede vivir de las personas. Decía mi papá Fico, su papá suyo también, decía mi papá Fico, mi hijo, mejor tener gente y no tener dinero. Acuérdate que te vas y nada te lleva. Lo bueno y lo malo aquí es que se hace. Siempre sea agradecido a quien te da la mano. No le tuerza la mano. Acuérdate de siempre eso. Yo, estas personas siempre conmigo me ayudaron mucho en las rookies, alimentándome. Me trasladaban, me lavaban mis ropitas. Entonces mucha gente que agradecerle, principalmente a papá Dios. Pero Dios me puso mucha gente buena en mi vida. Tanto como a usted, mi compadre Pedro y a la comadre. A su papá, a su mamá, que siempre me han dado una bienvenida a mí, a mis hijos. Porque en verdad en esta vida hay que tener gente. Más estos momentos hoy en día han enseñado mucho a uno que estamos viviendo, que en la vida lo material no es nada. Hay que tener su gente de uno, en verdad. Porque cuando a veces me siento tranquila, le empezó a dar elementos con una copia y vino a las cosas. Me trae muchos recuerdos de lo que mi papá me decía a mí. Y es como si fuera que estaba escrito como la Biblia. Todo lo que mi padre me decía que mi padre canse, Fisco, lo he estado viviendo, lo he estado saliendo todo. No se quede callado, siga hablando, desahógese, no se preocupe. Que este espacio es de usted, estamos aquí con usted. Y Fisco está orgulloso de usted. También Pascual Villalona, en paz de cáncer, me decía lo mismo que mi papá. Pero en Dios que Dios lo tenga en un buen lugar. Quiero también darle muchos saludos también a Doña Lupita, a Maxi, en Mayara, en Miami. Son la gente muy buena, han sido conmigo. Mi familia también allí en Miami cada vez que van. Tanto como a Florimón, su hermana, a Doña Olga también, a J.P., a sus hijos Cristian. También a Lebron Jen, le llaman a su hijo. Le digamos, Steven Lebron Jen juega buena basquetbol y a Joshua. Yo saludo a ellos y le agradezco mucho siempre la atención conmigo y mis hijos. Que me dan cada vez que voy a sur de Miami con mi familia. Pero sí le digo que para mí, mi papá y Paco hay Villalona. Todo lo que me dijeron me ha salido. Es todo momento que estamos viviendo hoy en día. Es como contar los dedos de la mano uno por uno. Todos los días lo veo. Todo lo que yo me decía se está dando. Mi compadre le mando también que en paz descanse. Que cuando estaba organizando ahí en un hospital en New York. Todas esas cosas me las decía y hoy en día le he estado viviendo. Espero que descanse en paz. Vivo agradecido a la vida, compadre. Vivo agradecido a la vida, la vida le digo. Dice su comadre, Stephanie, que papá Fico era un sabio. Sí, sí. Papá era un padre incomparable. En lo que estuvo de vida. Que yo, pues, de nadie me dijo nada malo que mi papá. Siempre me decía, mi hijo. Busca a tus hijos, cuida a tus hijos. Busca a tu familia. Tenés gente y no tenés dinero, mi hijo. Yo que te lo digo. Ha llegado un tiempo, mi hijo, que dinero no te va a servir. Llega un momento que tú vas a ver la diferencia en el ser humano que va a venir. Que después se van a dar cuenta que esto es que lo tiene, dinero y poder. No le va a servir para nada. Hoy en día se está viendo. Wow, increíble. Yo vivo muy agradecido de la gente que tengo, que yo, yo cojo un avión a cualquier lugar de este mundo y siempre tengo una casa donde yo ir, un plato de comida, la atención. Porque hoy en día yo me he visto con dinero y quiero irme a comer y no he podido, porque está todo cerrado. No he podido comérmelo. Es increíble. Un hotel, que el hotel está trancado, que no hay hotel. Usted con el dinero. Entonces son cosas que a uno se las decían y uno ni la creía, uno la escuchaba por un oído y se iba por el otro. Pero los sabios, los sabios, que son esas personas que vinieron a este mundo antes que uno, la tenían en la mente para repartirla, como digo, llevarle a uno esa palabra, esa palabra que le decían a uno, no la escuchaba y van a suceder. Y le está sucediendo hoy en día. Está sucediendo. Y eran unos consejos sabios, ¿eso es así? Sí, sí, sí. Por eso yo hoy en día me dicen, hey, padrecito, allá viene Tabar, como padrecito, a dar el consejo y ayudar en un play. Siempre estoy opinando para ayudar a uno. Pero siempre le doy consejo a toda esa juventud. Son pocos los que escuchan, pero para mí un orgullo es llevarle a ellos la experiencia de la vida, tanto en liga menores como en grandes ligas, cosa que uno pasa. Hoy en día los muchachos pensarán que no va a suceder así, yo pensé lo mismo. Pero dicen que el que se va de consejo muere de viejo y los consejos se agradecen. Eso es así. Compa, me decía que está por Florida, por allá, me dijo. Sí, ando por otro lado de Tampa. Ya yo pasaba mañana con Dios delante, iré a Cleveland, hay otra vez a mi casa, que yo a mí estoy esperando para seguir trabajando. Bueno, como usted no está por su casa, vamos a despedirle esta entrevista. Gracias por su tiempo, bendiciones. No vamos a abusar más de su tiempo porque usted no está en su casa. Un abrazo de todo corazón, que Dios me lo bendiga, la Virgen lo proteja y aquí estamos en Cleveland a sus órdenes. Gracias, compas. Saludos allá a los vaiveros duros, a Omar, tanto a Rodríguez como a Jesús, a Bonao, a Yen Caché. Muchos saludos aquí queda a la Bella, a la Madre Dulce, a Henry Moneda también, al equipo de los Tigres y a los de los Yankees allá. Dígala a toda su gente, dígala a toda su gente, por favor, que sigan nuestro proyecto Béisbol Caliente RD en YouTube. Y a todas nuestras personas, tanto aquí en Florida también, y ustedes que nos están escuchando, que sigan a Béisbol Caliente a través de Twitter, YouTube, Facebook, que nos sigan. Bueno, Béisbol Caliente es algo que viene de nuestra misma, nuestro mismo patio, fue algo que se crió con ese cerebro que ustedes ven ahí, Pedro Rosario y su esposa, Stephanie. Fue algo que se conversó mucho antes de hacerse y gracias a Dios ha estado subiendo, pero contamos con ustedes. Que nos sigan sanamente. Todo esto es para nosotros, para divertirnos y estar en contacto. Bueno, se les quiere mucho, que la pasen bueno a todos y saludos a todos. Amén, gracias, que Dios me lo bendiga. Se cuida, compa, y nos vemos pronto y dígale a la Lili que le debo la pizza, que la voy a comprar y se la voy a poner ahí frente, aunque no puedo estar muy cerca de ella con lo que está sucediendo. Bueno, todavía nos queda un minuto y medio. Si tiene algo más que agregar, estaría bien. Si quieres decirle algo más. Bueno, un saludo a Gerardo Santos, allá en Dominicana. También a la gente de Navarrete, muchos saludos. Y a Los Salados y Buenos Aires, Camboya, Los Reyes. Se la quieren mucho y a mi familia, muchos saludos, que se cuiden. A mi hijo Julian y Ariana, espero verlo pronto con Dios delante. Y que llamen a Padrino y a Madrina, que le manden su mensaje. Se la quieren mucho a mis hijos, lo traigo y lo amo. Gracias, compa, que Dios me lo bendiga. Gracias de todo corazón. Dele, bye. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.